¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal hoy día? ¿Qué tal este jueves en otro SonoroCast? ¿Cómo están? Hoy día tenemos un invitado nuevo. Porque iba a decir, yo soy es mal hasta la hueva. Pero sigue esto, sigue esto. Bueno, bueno, antes de empezar hay que presentarnos. Bueno, acá con mi compañero Jonathan y Yoya, los que nos estén viendo, ya saben quiénes somos. Mi nombre es Brian. Mi nombre es Jonathan. Y estamos acá con un nuevo invitado de otro jueves. Hola, mi nombre es Andrés. ¡Bravo! ¡Bravo, Andrés! Y también, obviamente, no hay que olvidar agradecer acá a esta gran producción. Gracias a Escarabajo y Totorey, ¿qué no? ¡Bravo! ¡Bravo, Andrés! ¡Bravo, Andrés! ¡Sedcarísimo! ¡Sedcarísimo! ¡Me encanta! ¡Bien, también! ¡Bravo! ¡Bravo, Daniel! ¡Bien, bien, bien! ¡A Piero, que está en fondo! ¡Piero! ¡Bravo! ¡Pueblo, coño! ¡Pueblo, coño! Y agradecido con el de arriba. Con el de arriba. Bueno. Y el de abajo también. ¡También! Obviamente. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Jonathan? Hoy día vamos a preguntar acerca de si es que ustedes transmitirían en vivo o streamearían su vida. El Mudo está, el Mudo está viendo, ¿no? Sí. ¡Hola, Mudo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay! No sé quién eres. ¡Pero hola! ¡Ah! I know him. I think so. Sí, sí, sí. Oye, si es que puedan hacerme el favor de poner la pauta de ahí. O sea, igual les pasé un Word. Esta vez sí hubo Word, pero la producción está fallando. Me encanta, hermano. ¿Dónde está el Word? Amiga, gracias a los estudios Televisa por tenernos acá. Sí, sí. ¿Pero dónde está el Word? Se lo pasé. Ah, está en Sonoracasa. ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp de Sonoracasa. Creo que también me lo pasaste. Lo más probable es que Jorge Luis no lo haya descargado. Sí, sí. Y ni siquiera he leído el mensaje largo, entero. Que se me había abierto mi WhatsApp aquí. Sí, mira, justo el modito acaba de lanzar el punto clave de este Sonorocast, que es The Truman Show. Y es que vamos a comenzar hablando acerca de cuántos de ustedes se han preguntado por qué hacen stories. ¿Ustedes hacen stories todos los días? ¿Cada cuántos días? Uy, yo todos los días. Depende, bueno, se me antoja. ¿Por qué hacen stories? Porque, bueno, personalmente, a mí me gusta compartir memes. Sobre todo el shitpost o memes fuera de lugar o que no tengan sentido. No sé, me parecen muy divertidos. O videos random que aparecen en los reels o que pasan de TikTok a Instagram. O sea, para mí me parecen muy divertidos. O cosas que veo en la calle y leo una foto y ya, pero básicamente eso. Pero yo generalmente, lo que yo hago netamente no me gusta. O sea, no muestra su rostro. Ajá, no, nunca. ¿No nada? Muy pocas veces. ¿Por qué? Muy malas veces. No me gusta. No sé. ¿Pero por qué no te gusta? ¿No te gusta? Vamos, vamos a ver. Vamos a aquí, sesiones de terapia. O sea, sí, pero... Pero eres guapo. ¿Por qué no te gusta mostrar? No sé, no me gusta hacerme fotos. O sea, a mí me gusta todo este mundo audiovisual, pero no me gusta hacerme fotos a mí. ¿Cuál es tu cuenta? A ver. Comenzamos. Me ha pasado mucho. No, sería un pasaje para checar. NTF. NTF. Ya bueno. ¿MTF? ¿Cómo? Mientras que estamos aquí compartiendo nuestros usuarios. Y es algo chévere, pues, por ejemplo, yo también tengo algo como lo que hace, bueno, lo que ha dicho Brian. Y es que, o sea, yo no tengo problemas mucho de mostrarme, pero el hecho de crear tipo cuentas. Con razón, sí, no se muestra. No, no soy yo. ¿Ah, no eres tú? No. Ah, chucha. Ah, y sí, pues no tienes nada tuyo, ¿no? ¿Has ido a terapia alguna vez? Lo he pensado. Es parte, es parte. No, pero sí, sí, hermano, sí. O sea, de por sí, la idea ahorita es, por ejemplo, como estaba comentando el tema de las stories. Yo también hago lo mismo que Brian, y yo usualmente uso las stories de una manera publicitaria. Y es algo genial, pues, porque, o sea, imagínense. Ah, comparte si la gente está ávida de consumir este tema de contenido tipo de 10 segundos o 5 segundos, y tiene que ser así, al toque. O tú, ¿cómo lo haces? ¿Tú cómo haces las stories? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio, socio? Nada, hermana. Yo muestro de todo un poco. Muestro mis gatos cuando estoy cagando. Muestro a veces mi poto también. Ahora ya no muestro el poto porque voy a cotizar mi OnlyFans, entonces ya no muestro nada de ese contenido. Claro. Proximadamente para mi OnlyFans. Igual cualquier cosa ahí, Jorge. Cherry, ¿eh? Yo sí he visto, yo sí le hice el poto, ¿sí he visto? Sí, ahí. Tu fan secreto. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? No, sí, tengo en mi Instagram, lo voy a mostrar y... ¿No te gusta el color nada más? ¿Puedo mostrar o censura? No, está en mi Instagram, pero lo tienes que buscar abajo, abajo. Pero es un... O sea, mi... Yo en mi Instagram es prácticamente del humor al suicidio y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Aquí está mi poto. Es un guinimedillo. Ahí está. Ponlo, ponlo, sube en la cámara. Súbelo un poquito, súbelo un poquito. Ajá, ahí. Pote. Pote. Gracias, doctor Plasencia, por... No, no, ¿quién fue? Fue una cirujana, pero no acuerdo ahorita su nombre. No, no, no. No, no, no. Pero no ha puesto auspices acá, así que... No, no, no se menciona. No, pero es parte de eso, o sea, el hecho de mostrarse a sí mismo ya es tipo... Una relación con los espectadores que queremos que sean. O no escoges a quién vas a lanzar la foto. Por ejemplo, el fotopoto. Lo lanzaste porque sí. El fotopoto. En realidad no pienso para... Creo que es una cuestión mía. Y a la gente creo que le gusta... O sea, como digo, lo que subo en redes sociales es para todos. Y la gente sabe que... Abres mis historias y puedes encontrar gatitos. Puedes encontrar a mí hablando de, no sé, sexo anal o cosas así. O en la siguiente historia, este, llorando. Porque a veces de la nada me dan mis ataques de represión y empiezo a llorar. Y así de todo un poco. O sea, todo lo que hago básicamente ahí. Sí, mira, el éxito. Lo que sea. Sí, sí, lo que sea. Amiga, la vida es una sola. Lo que sea. Tú, por ejemplo, cuando haces tus transmisiones, o sea, o subes una historia o algo. O sea, tú piensas realmente qué vas a transmitir. O simplemente dices, va, se me ocurre y... Es que, mira, yo sinceramente no hago tanto transmisiones, ¿ah? No, no sé si das transmisiones. ¿Más stories? Stories, pero cuando tengo algo que decir también. O cuando tengo ganas de... Pero después no, no tengo como que algo súper concreto. Es más como que... Natural, ¿no? Me da ganas y lo empiezo a hacer. La otra vez estuve hablando acerca de qué. Ah, cuando había un chico que me... No sé si puedo decir estas cosas. Normal, acá. Acá, todo se puede decir. Está hablando de mi experiencia de que cuando fui a Lima, había un chico que chupaba el culo como los dioses, pues. Y yo dije... Y yo justo me estaba preguntando, ¿qué será de su vida? Y lo empecé a grabar y contar al público mis historias. Y me decían, quiero más de esto. Y yo, pues no te lo voy a dar, cariño. Paga, paga. Paga, paga. Es que a la gente le gusta a veces eso. Y siempre me dicen, ay, es que tú eres súper transparente. Y cosas así, no, no soy transparente. ¿Existe la transparencia? Por ejemplo, cuando yo reviso stories, o sea, yo usualmente dentro de Instagram lo que más consumo son stories. O sea, porque son más fáciles, tipo, ves un poco, vas, pasas, pasas, pasas. Y de alguna u otra manera se te queda. Por ejemplo, tipo, vas a una fiesta, subes la story y pasan dos días y conversas con alguien y dices, ah, claro, te vi en esa fiesta. Y tú dices, ¿estuviste ahí? No, no, lo vi en tus stories. O sea, ¿qué sientes cuando pasa eso, por ejemplo? Como acosador. Yo, antes de contestar tu pregunta, a mí me llega cuando es, o sea, el típico feed de Instagram que es perfecto. Sonrisa perfecta, pose perfecta, o sea, la foto perfecta y es como que ves toda la foto súper todo cuidadito. Y eso me llega al pinche porque es como que no puede ser tan perfecto. Yo digo eso, ves mi feed de Instagram y yo cuelgo, si es que se me ocurren memes, si es que se me ocurren, este, mi foto, como hemos visto. Y un montón de cosas que no tienen sentido, en realidad. No me gusta colgar tampoco fotos así que se me vea bien o huevas así porque digo, eso lo hace toda la gente. Y creo que ahí estamos, creo que hay una nueva también tendencia de no mostrarnos tan perfectos, sino que mostrar este lado humano, ¿no? Y que está poco a poco recobrando eso. Porque ya nos estamos cansando de las vidas perfectas, de los lujos y todo lo demás. Creo yo, no lo sé. Al menos siempre esa persona como que resalta sobre el resto, ¿no? Es interesante eso que dices, ¿no? De el feed perfecto. Ay, es horrible. Yo veo eso y me da pereza. Claro. Me da ansiedad. Hay algo muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los feeds de aquellas personas que por lo general siempre suben fotos de ellos mismos, si te das cuenta, siempre son ellos mismos, o sea, siempre están solos. Pero si revisas su galería, en realidad tienen fotos con sus amigos y así, pero prefieren en realidad este espacio para mostrarse ellos. O sea, como un ente individual nada más. Aparte que, recuerdo que había visto una vaina sobre los siete pecados capitales de las redes sociales, pues. E Instagram era la vanidad. Ah, ¿y Facebook era? Facebook era... No me acuerdo. Facebook no me acuerdo. Instagram era la vanidad. En Netflix era el consumo, el consumismo. ¿La gula? La gula, la gula, perdón. La gula. Pucha, ¿y Facebook sería soberbia? No, Twitter sería soberbia. Creo. Ira. Ira. Ah, Twitter sería la ira. Ira, claro. En las redes, hermanas, en las redes. En este caso, como ustedes, o sea, por ejemplo, yo tengo algo en mi celular que es como que te dice... Porno. No. Videos de mil monstruos que no se tenga. Y yo, hermana, te entiendo. No, no, no lo delan. No, no, no. Lo que pasa es que, ¿cuánto pasa menos dura? ¿Cuánto tiempo estoy metida en el celular? O sea, te dicen, tipo, vas siete horas en el celular, vas seis horas. Yo sí tengo un problema con eso. Sí, o sea... Tengo un problema serio con eso. O sea, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que ustedes le dedican? Yo siempre tengo que estar con el celular, tengo un problema con eso. O sea, no, no, me levanto, tengo que estar chequeando, si no, no, no hagan nada. No. Por lo... No, eso... Sí, 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 sí. Por lo general, bueno, yo me acuerdo que en realidad antes tenía como que horas. Es decir, por ejemplo, despertaba y obviamente encendía el Wi-Fi o los datos o lo que sea para revisar si es que ha llegado un mensaje o alguna notificación. Luego de haber revisado todo, lo volví a apagar y dejaba el celular en silencio hasta que me acordaba y lo volví a encender. Pero ahora, pues, todos que te llaman... Ya ni siquiera te llaman, te mandan un mensaje y si no lo revisas, lo revisas a la hora y dices, oye, pero te avisé. Oye, pero es que no estaba conectado, entonces como que es casi involuntario el tener que estar conectado siempre, pero es como que, al menos yo, por ciertos ratos nada más utilizo el celular, o sea, ponte, no sé, mientras me tomo un descanso de lo que estoy haciendo digo, ah, voy a estar un rato y estoy algo de 15, 10 minutos o 20 minutos, luego lo dejo y sigo haciendo lo que estoy haciendo y otra vez lo dejo y vuelvo al celular. Pero no es que me pegue así horas, hubo un tiempo, sí, en el que me pegaba un buen rato cuando me descargué de TikTok. ¿El año pasado? No, 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 eso habrá sido el 2019. Ah, las épocas recién que iniciaba TikTok. Y también luego llegué un tiempo en viciarme un poco con Twitter, pero Twitter no lo usaba mucho el celular, así no lo usaba en la PC. Pucha, pero no sé, no me gusta estar acá porque siento que pierdo mucho tiempo. No sé, o sea, yo creo, en mi caso, yo no puedo eso porque, o sea, a pesar, ese es el tema, a pesar de que sabes que estás perdiendo el tiempo, estás ahí. O sea, yo, por ejemplo, no sé qué es exactamente lo que quiero del celular. Por ejemplo, un rato estoy en plena llamada, termino, ah, ya, voy a poner música, y pones música, o para que rellene algo, o pones, o simplemente te dices, oh, voy a revisar algo en Instagram, y te pegas mirando stories, o en Twitter, y sale algo, o sea, es como algo que nunca acaba y una pantalla dispuesta a darte todo lo que quieres. ¿Por qué más o menos tú lo haces? O sea, tipo, te despiertas y apenas ya tienes que estar el celular ahí, o en el caso de Jorge Luis. Sí, no sé, la verdad, no, nada. Sí, pucha, es una adicción. Sí, la verdad es que sí, porque en realidad no te da como que, como, o sea, no te da algo o... O sea, literalmente puedes hacer todo en el teléfono, pero a la vez no. Sí, no sé, no, la terapia. Vamos a terapia, vamos a terapia. No, es que seguramente también, este, es como los, como los videojuegos, como la ludopatía, pues, ¿no? Seguirán químicos en tu cerebro que te hacen sentir feliz. Por ejemplo. Fácil, sí, sí. Antes de que me roben mi laptop, o sea, yo prefería estar en mi laptop al celular porque mi laptop tenía juegos. Claro. Y entonces como que el celular lo dejaba de lado. O ya, si ni le hacía caso, puta, todas las redes estaban abiertas y mi computador en el ópera, pues ahí, este, Whatsapp, Instagram. No, no. No, no. Whatsapp, Instagram, Twitter, no sé, y como que si sonaba la notificación, minimizaba el juego y revisaba que era ya la mierda y seguía. Pero ha variado un montón de cosas. Por ejemplo, hoy día, este, me venía, me iba en la tarde a ver un asunto y en primavera vi un grupo de, una señora con su hija que iban tocando puertas. Seguramente iban a, no, iban a mendigas seguro, ¿no? Ah, y me pareció el ocaso porque en realidad eso creo que ya varió. O sea, ahorita nadie toca puertas, ¿no? Sí, sí. No, si tú te vas a ver a alguien que no llamas primero. Ah, en ese sentido, pero sí me han tocado la cuarta, pedirme cosas. Ahora llamar resulta invasivo. Mandas un mensaje primero y esperas que te responda. Ya nadie contesta llamadas, qué horror. Vas a ver a tus amigos o algún lugar y tocan las puertas o llaman, o yo soy afuera. Es ya llamada. Le mando a WhatsApp. Le mando a WhatsApp. Yo vi cuando vi a la señora tocando y no salían, no salían, ¿no? Y me puse a pensar cuántas otras cosas también han variado a partir de... Claro. Sí. Eso sí es cierto, ¿no? Antes era bien chévere. Ya no hay teléfono fijo como para llamar. Puede salir fulanito. Sí. O está en casa. Qué buenos tiempos. Sí. Ay, sí. Y eso también es el siguiente producto que quiero lanzar. O sea, cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene un alcance creativo que explora por el tema de, no sé, las redes. En el caso de tuyo, que es Proyecto Aiden, que ya es algo aparte, un usuario aparte. En el caso de Brian, que es la misma, en TIAP. Y, no sé, hasta Jorge Luis tiene su propia cuenta, como Jorge Luis y como Totoreque. O Escarabajo Visual, igual yo. Entonces, ¿es necesario, tipo, tener una cuenta para, tipo, mostrar tu arte o si no, tu arte no existe? Algo así. Ok, ok. Yo creo que vamos por partes. Ustedes son, o sea, ustedes cuando se crean una cuenta, ¿son realmente ustedes o solo muestran una parte de ustedes? Obviamente que solo es una parte. ¿Tú? Yo sí uso mucho, bueno. Pero te muestras tal. Claro, me muestras una parte. ¿Y qué muestras tú? O sea, tipo, lo que hago, ¿no? Tipo, oye, voy a hacer tal o voy a hacer. Más que todo. ¿Yo te sigo? No sé. O sea, pero es que en el tema ahí, por ejemplo, en Jorge Luis Segura Cueva, el joven que está ahí detrás, él muestra su trabajo como Jorge Luis Segura Cueva. Sí, te sigo. Y en el caso de Jack, por ejemplo, también es un tema mostrar trabajo y siempre es, o estoy en un evento o estoy haciendo, pero siempre estoy haciendo fotos. O sea, esa es la mística del personaje. Y nuevamente es un personaje. Es un personaje que tú creas como Jack y tú también. Bueno, tal vez en ti más es como que un usuario más dentro de este mundo. Al menos en Instagram, porque el usuario en Twitter es diferente. Ah, en Twitter, ¿cómo eres en Twitter? En Twitter generalmente, ahora me he pasado, me paso retuiteando nada más. Muy poco escribo. Antes sí escribía, como que una especie de desfogo y todo. Pero más es el retuiteo o leer los comentarios de las personas cuando se pelean y cagarme de repito. ¿Cómo te desfogas ahora? Señora, esas cosas no se prueben. Hace rato hemos estado hablando de seccionar, hermano. Yo creo que incluso... ¿Ah, sí? Está gente que acaba diciendo el mundo digital es... Ay, es Freeway, mi hermana. Besazos Freeway. Ah, sí, por cierto, un saludo a Azul Mirando, porque hoy es su cumpleaños. ¡Bravo, azul! ¡Felicidades, azul! ¡Feliz cumpleaños! Ay, y mañana es el cumpleaños de Silvia. Mañana es el cumpleaños de Silvia Rellano. ¡Silvia Rellano! ¡Oh, mañana! ¡Bravo, bravo! Un saludo desde aquí, Silvia. Este, ya, bueno. ¿Entonces en qué estábamos? No, es que en el caso de Twitter es cierto. Ah, ya, es que yo considero que en realidad tenemos una personalidad distinta, bueno, no personalidad, ¿no? Pero un comportamiento distinto dependiendo de la red social que usemos. Ya, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, una de las redes sociales, yo estoy seguro que menos usan ahora, es Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que si entras es ya, ves uno que otro meme o una que otra cosa, pero por lo general muy poco. Ahora, tal vez Instagram más, tal vez Twitter más, o tal vez TikTok si tuviera TikTok, ¿no? Otras personas, Tumblr, yo a veces uso Tumblr, en Tumblr sí, también soy otra persona. ¡Oh, Tumblr! Este... Pero, oye, oye, Gerardo me acaba de escribir diciéndome, también es mi cumpleaños, salúdame. Saludos, Gerardo, Chavarri. Gerardo. Gerardo. Besazos. ¡Besazos! ¡Bújate! ¡Estoy acordándome! ¡Me lo he olvidado! Oye, a todos, nos olvidamos de todas las cosas. ¡Wii! Ya sea, maldita sea. Te va a llegar tu descuento para el OnlyFans del 10%. ¡Te están viendo este podcast! Con el código Google E.L.E.O. Con el... Si dices, yo estoy viendo este fracas, 10% de descuento. ¡Habla! ¡Réu y mi hija de nuevo! ¡Bújate! No, pero, o sea, por ejemplo, lo que tú dices acerca de este tema de, de, según la... La red social. Según la red social, es importante porque incluso para las marcas, para las empresas, es importante ello. O sea, de por sí, cada uno de nosotros ya asumió su rol dentro de cada una de estas redes sociales y ya aceptó que de por sí va a ser un personaje dentro y se comporta como tal. Y de alguna otra persona como una marca, ¿por qué? O sea, separas a la persona, natural, por así decirlo, de su personaje, que el personaje ya de por sí es una marca. O sea, el personaje marca. Entonces, nos vendemos de esa manera. O sea, y, o sea, no tiene tanto que ver lo de creativo, ¿no? Sino cuánto tú le das a este personaje lo que tú crees que debe tener el personaje, ¿no? Si te has dado cuenta, de alguna u otra forma, las marcas en sí mismo nos han obligado a nosotros a convertirse en una marca. Obvio, obvio. Cuando esta cuestión de redes y la masificación de todo este contenido se vuelve mucho más grande. Entonces, es como que te han hecho verte obligado a que si no tienes un celular, si no tienes una PC, entonces no existes en realidad. O sea, no te enteras de lo que está pasando. ¿Existimos? Y, o sea, yo me planteo, por ejemplo, una comparación, ¿no? En este mundo, o sea, los Sims, el videojuego, los Sims y lo que es ahora, se parecen mucho. O sea, en los Sims también puedes construir una vida. Puedes tener pareja, casa, amigos, o en cualquier tipo de videojuego que trate de imitar la vida. Entonces, se podría decir que, o sea, tu vida la pasas a un videojuego, pero igual aquí, o sea, si no sucede algo que para ti resulte relevante y no lo transmite, nadie nunca más se va a enterar excepto tú. Entonces, una vez que está dentro de las redes, le pertenece a todos. Dentro de la nube. Le pertenece a todos. Ok, ok, ok. Es que también viene... Se me están de comida, lo siento. Por dos, por dos. Todos, todos, todos. Están de comida. ¿Sabes qué? El brocado. Ay, pizza con piña. Vaya. Justo, justo... Ese día que tuvimos también un Sonoro Cast, se compró pizza y sobró pizza. Sobró como mierda. Ay, qué rico. ¿Y qué me van a dar a mí? No sé. Se me... Se puede pedir ahorita. Bueno, bueno, sigamos. O sea, yo justo iba con esto porque, como tú dices, la... O sea, asumes. O sea, esa palabra es increíble. Asumir. O sea, lo atrapas y, como así decirlo, la vida natural es absorbida por la vida personal que tú estás dando a través de las redes sociales. Por ejemplo, pongamos así, Camilo, ¿no? El pata que a través de toda su vida siempre ha sido una especie de reality show, de montándose en una cosa o en la otra y siendo un personaje tan visible para un determinado tipo de personas y que al final, hasta ahora, sigue lucrando con su vida personal, ¿no? Que también es vida pública, tipo, no sé, estoy casado con ella, hacemos todo un show acerca de eso. Tengo un hijo, hacemos un show acerca de todo eso. O sea, no llegamos a ver absolutamente todo, tipo, hasta cuando se va al baño o está durmiendo, pero lo podría hacer. O sea, si es que hay gente dispuesta a pagar por ello, lo podría hacer. ¿O ustedes qué creen? Yo pienso de que esto de mostrar la vida, no, casi 24-7, gracias, Kim Kardashian. O sea, ella fue la, ella fue la, digamos, la, una de las pioneras. No, creo que primero fue Paris Hilton, pero bueno, anyways. La primera fue Magali. La firme. La firme. La firme. Y nada, pues, hermana. Pero es que yo, y luego, aparte de Camilo, también está esto que nació gracias a la pandemia, Twitch. Que es lo que hacen que prácticamente hay una persona que se siente en la pantalla y está cuatro horas haciendo streaming y se pone e interactúa con la gente. ¿Por qué? Porque justo nos vimos en esa necesidad de tener interacción con la gente y estar encerrados. Pero no podíamos salir, no podíamos estar en contacto con las personas y por eso Twitch empezó a crecer en el tema de la pandemia. Y ahora, en cuanto al tema de Camilo, pues, yo aplausos, hermana, a lo que está haciendo. Pero obviamente porque tiene un equipo de marketing que le dice, tienes que mostrar esto de acá, tal cosa de acá. Y todo está perfectamente sincronizado porque para que, como para, para que haga un boom, pues, en redes sociales y la gente hable. Y así la gente no le gusta y diga, no, ¿cómo puedes mostrar tu vida en redes sociales y no sé qué cosa? Igual ya están hablando de, entonces ya es tendencia. Sí, es tendencia número cinco en videos de, y se ha mantenido así en una semana, más o menos. Hay una pregunta que quiere hacer Gerardo, que está molestado ahí. ¿Alguna vez han sentido que después de años de subir contenidos simplemente ya no tienen la misma motivación? No sé, Manu. No sé, Manu. Buena respuesta. Gracias, buenas noches. Se me pasa a retirar. Yo creo que al final sí uno se cansa, o sea... Claro, como todo. O sea, no siempre vas a estar ahí con tus seguidores o la gente que tengas dándoles algo, ¿no? Es como que tienes que tener un tiempo también para ti. Y eso es válido. Te desapareces una semana y luego ya estás nuevamente creando contenido. Porque si eso es de lo que vies al menos... En el caso, por ejemplo, de El Juan, de El Kaukash, se ha mantenido casi por dos años subiendo diariamente. ¿A dónde? A YouTube. Ah, ok. Subiendo videos, videos, videos. ¿Por qué? Porque él ya tenía el formato de hacer este tema de noticieros y tal. ¿Y era diario? No, o sea, antes lo tenía como desinformado. Desinformado, que era domingos y tal. Pero cuando comenzó pandemia y el tema de la política era lo que más daba, el empate empezó a decidir, hay tres patadas. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes lo empezó a usar para transmitir en vivo. Ok. Entonces, literal, todas las semanas hacía contenido. Hasta que en un momento él se dio cuenta, o estoy trabajando por la hueva. Y hizo el tema de miembros. Entonces, lunes, miércoles y el viernes de Esperanza eran gratis. Pero si es que eras miembro, pagando cinco soles, te ponían martes y jueves. Lo que hablo es que, de por sí, este personaje llega a trascender en un colectivo. O sea, su sociedad de 250 suscriptores. 250 mil suscriptores. Pero toda la gente siempre le habla cacash. Cacash, cacash. Toda la gente le dice cacash. O sea, él, de por sí, el canal se llama el Juan. El Juan. El Juan. Y él comenzó haciendo stand-up, comenzó haciendo personajes y todo eso. Y cuando él se presenta, también se presenta como el Juan. O específicamente, haciendo un especial como el cacash. Pero, o sea, esa dualidad, ¿no? Tipo, incluso el Juan, tipo, él siendo el pata, la persona natural, ya es un personaje. O sea, y tiene tantos personajes que, o sea, igual toda la gente sigue llamando el cacash. Y a ti, en algún momento, stand-up. Te iba a decir, estás haciendo una denuncia pública a la gente ahí. Para que ya no te digan ya, que te llamen Jonathan. No, yo feliz. Yo feliz que eres. Una vez, me pasó que la mamá de un amigo me dijo Jack. Y yo me quedé como que, señora, yo, o sea, la verdad, yo le dije, Jonathan, siempre, ¿no? Pero ¿de dónde salió Jack? Entonces fue raro. Amada de la mamá de la mamá. Sí, amada de la mamá de la mamá. Pero no sé, ¿ustedes, en algún momento, alguien, a ti o a Brian, les han dicho el user? A mí me dicen Aiden. El único, el único que me llama Entiaf es Piero. ¿Entidad? ¿Te llaman Entidad? No, Entiaf. Entiaf. Es que en realidad Entiaf nace hace tiempo. Cuando teníamos un proyecto también de escritura. Y porque salíamos a hacer vandalismo a la calle. Hace tiempo. Hace varios años atrás. Como todo. Y es como que, oye, pongo un seudónimo. Puta, no sé. Se me ocurrió cualquier muevada, pues, ¿no? Ya, la mierda. Y quedó, ¿no? Dije, Entiaf. Lo voy a usar para... ¿Y cuál es tu nombre de Brian? Brian. Ah, cierto. Sí, Brian. Y, pero, sería bacán, ¿no? O que me lleven por mi nickname de LOL, pues, ¿no? O el que ponía ahí en cólera. ¿Y cuál era tu nickname de LOL? No, es una broma. Ah, ok. Es una broma. El tema de Aiden también es... A mí me llega el huevo. Te lo juro. Es que el concepto... Acá vamos a los personajes. Aiden es este personaje depresivo, alcohólico, drogadicto. Y... Emo. Sí, edgy. Ya, sí. Edgy. Edgy. Edgy total. Edgy total. Entonces, hay personas que les gusta eso y quieren traer a Aiden. Porque dicen, ah, la Aiden es más juarguero, más así, que es alta droga, así, tanta huevada. Entonces, me llaman Aiden porque le gusta más ese personaje. Hay otra gente que le gusta más a Beachley, que es más estriónico, más feliz, este, que hace... Que todo es chacota, cosas así. Y luego está el punto medio que viene a ser Andrés, ¿no? Pero no voy a estar... Todo el tiempo soy... O Beachley, o Aiden, o sea, siempre... Ahora, ¿has venido como...? Yo como Andrés. O sea, el punto medio. Punto medio. Estoy en punto medio. Pero, ¿podemos invocar a alguno de los otros? No, a todos menos a la Aiden. A la Aiden. Me llega el pinche ese huevo. Hacemos un rito, hacemos un rito. Pero denle drogas, alcohol, y luego está, pero ahí, chupando pinza. Sacamos las tiendas felices. Chupando pinza. Pero, o sea, eso que mencionas también es muy interesante junto con lo que dice Jonathan con respecto a lo del cacash. O sea, las personas cuando se muestran en las redes sociales o hacen videos en distintas plataformas, la gente piensa que son así. De cierta manera. Y yo les paro recalcando lo que acabas de decir a las personas que ven en mi cuenta de Beachley. Yo les digo, no soy así. Cuando me vean, no voy a estar gritando. Porque un amigo, por ejemplo, me conocía más por redes sociales. Y luego, nos vimos en la marcha del orgullo. ¿Ya? Entonces me dijo, oye, pero tú no deberías estar más feliz y no sé qué cosa. Y yo, no. ¿Por qué voy a estar feliz? No, no, no. O sea, ¿por qué? Pero es marcha del orgullo. Sí, pues, pero yo soy así. Ahora, si me das alcohol. Todo, todo cambia. Y lo gracioso y lo bacán de lo que te permiten las redes es, o sea, por ejemplo, alguien que está viendo y obviamente, digamos, no nos conoce y hace un comentario, es como que se genera un vínculo de confianza que nunca se ha generado porque no sabemos quién es. Entonces, digamos, en algún momento nos encontramos con esa persona en la calle o en algún otro espacio y te va a hablar como si realmente fuera, bueno, si tiene el coraje también, o sea, si es así, como si fueras su pata, pero, ¿no? O sea, oye, ¿qué es esto? Y como que, o sea, las redes también te ofrecen este nexo entre las personas. Entonces, como que te encuentras a alguien y... A mí me ha pasado eso cuando yo antes yo era más youtuber y colgaba videos en YouTube y hablaba acerca del mundo LGBT pero más enfocado en Trujillo. Entonces, en realidad nadie estaba haciendo eso. Y justo cuando hice como esta especie de boom porque cada semana subía videos y hacía charlas entre gente que era del tema LGBT y tocamos cosas, ¿no? Conversación así como estamos haciendo ahorita. Y íbamos a la única discoteca gay que hay acá que es Pride. Había gente... No. Sí, 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 sí. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. ¿Cómo estamos? Y yo estaba ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hace poco. Jorge Luis es otro. Y bueno, la cosa es de que he conocido a personas que me han hablado y que me conocen como Bitchley por los videos que hacía y que me han dicho, yo veía tus videos y de alguna manera me ayudaste a no sé qué cosa, a aceptarme y bla, 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 bla. Y también ha habido casos en que incluso me ven en Pride y me han querido como que tomar fotos y cosas así. Y más que todo por un tema de agradecer, pues, a, no sé, o sea, simplemente ser yo. Y creo que eso es lo que le falta, ¿no? A las personas que no se muestran tal y cual son. Y eso es lo que también me llega el pincho. Yo les digo, muestre, ¿no? O sea, si quieren cagar, cague, ¿no? Pero, pero, o sea, no sean... Si quieren cagar, cague. Es que, digo, si es que me hago mi historia cagando acá en el water, es porque cago, porque las personas cagamos. Tal cual. Este, Soto, si Soto dice de nuevo, está viajando como aquí, pues, con Andrés, aquí. Aquí con Andrés. Aquí con Andrés. Pero sin renovación medieval. Este, justo, justo con lo que dices es algo que a mí me ha pasado dos veces ya, que una vez yo estaba en Llaras, en Llaras, en abril, cuando no existía, y alguien vino y se acercó. Y yo, o sea, tipo, me había dicho, oh, yo he leído tus tweets, he leído, he visto tu trabajo y todo eso. Entonces, en ese momento, era casi la primera, era la primera vez que me había sucedido eso. Ay, es hermoso. ¿Y cómo actuaste? Yo, o sea, yo estaba en viaje, o sea, estaba en viaje, ya me había chocado, y, tipo, faltaban tres horas para aterrizar, y entonces el pata llega justo en ese momento, y yo estaba como que, oh, qué genial, gracias, o sea, y qué tal, cómo te llamas, ¿no? Y, o sea, sí lo conocía, pero no debí estar, y aparte de ese momento, no sabía, en ese específico instante decirle, mano, estoy así, y no sé lo que vaya a decirte, o tal, o sea, ¿cómo le explicas? Alguien que recién conoces, pero dice conocerte ya de antes, y decirles, mano, no puedo, no puedo responderte bien, desde ahí, no sé, ¿ustedes lo han pasado? Ay, sí, yo, algo, algo que siempre me pasa, es de que la gente a veces se me acerca, y... Y se chupa el culo. Me encantaría, me encantaría, por favor, háganlo, sería como que, no, no me agradezcas, de frente, chúpame el culo, no, mentira, no lo hago, no, 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 no mentira, en droga, en drogado se dice, no en yaras, sí, es cierto, estaba drogado, es la jerga, peso, es la jerga, o sea, apaga toda la emoción del mundo, sí, ese soto, pero sí, de que chuve el culo, no mentira, no, que me pasaba, pero yo nunca, nunca sé cómo actuar, o sea, no sé si decir gracias, no sé cómo seguir la conversación, no, o sea, me agarran en frío y como que yo digo, hola, hola, qué tal, este, ¿quieres juguito? en realidad es un defecto que tengo un saludo al duende desde aquí que ese día esa madrugada nos salvó a Jorge Luis y a Brian esa vaina yo nunca lo pensé porque en realidad como no me gusta mostrarme en redes solo me he pasado dos veces por los videos que hicimos en Sonora sobre los el top y toda esa vaina y como en esos videos salía con mi gorrita roja dos personas me hablaron por Messenger y me dijeron oye tú eres el que sale en los videos o no el de gorrita roja y yo fue como que sí chúpame el culo sí, chúpame el culo sí fue como que o sea como llegaste aquí bueno, sé que ahí se daba el user de Instagram pero me hablaron por Messenger fue como que ya, 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 ya y ahí comienza You, ¿no? sí así comienza y o sea, sí se siente raro, ¿no? a mí personalmente se siente raro o sea, a ver que me hable alguien que no conozco o que, o sea, tal vez me sigue pero nunca en la vida real nos hemos topado o si nos hemos topado no me acuerdo y no sé quién es, ¿no? sí, hermano, me ha pasado al menos para mí se siente súper extraño una de las otras veces o sea, esa fue la primera pero la segunda, la más reciente ya lo hemos experimentado la idea fue que estábamos tipo de madrugada con amigos y llegamos a un lugar que se llama Tabaco y Ron y queríamos chela, pues porque no sabíamos que había más y el pata nos atiene y todo eso y en un momento el pata nos queda me queda viendo a mí y me dice ¿Jack Zed? y yo como que sí o sea, dijo Jack Zed llegó a lote de nervios así y siempre te tienes que encontrar en ese estado, ¿no? sí y eso es lo peor, ven eso es lo peor o sea o sea y eso iba con el tema del personaje y ah, eso va con lo que dice Soto ¿es recomendable drogarse en público o mejor es en el rincón de la habitación inundada del pánico sutil de la existencia opacada? opaca mierda las dos pido las dos no sé, mano no sé, mano no sé, mano no sabrás con el culo no sé, ¿usted es tipo normal en hacerlo en público tipo lanzar y tal o drogarse en público? ya mira, ya que estamos tratando este tema sí, la verdad la verdad a mí me llegan a mí me pinchan mucho los tapujos la verdad o sea, las cosas se dicen y se hacen tal, pendejo o sea no, ¿por qué dices? ¿por qué dices eso? ¡eh, pucha madre! vive, vive nomás y deja vivir eh antes de la pandemia sí, por dos antes de la pandemia al menos yo eh tenía una especie de gusto el fumar en la calle a ver generalmente solo no, o sea sabía por dónde irme me ponía mis audífonos yo creo que mientras más gente hay es un poco más llama la atención la idea no es llamar la atención sino disfrutar el momento y no entrar en pánico pero o sea por mi cuenta sí lo he hecho y me pareció muy genial ya donde sea hermana donde sea con quien sea de todo tú sí, cocaína ¿qué? ¿cómo? no, no YouTube no nos van a ir la nieve rosa como diría Torilo dure dure ay, pero no he probado hasta el momento ¿no? no, no, no ya, no ¿cómo? soy mal homosexual no mamá dure 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 oye la misma creo que es que había diferencia no por ejemplo el tema en la pregunta anterior era por el hecho de que tipo el personaje ¿no? a veces el personaje la farándula por ejemplo o tipo imagínese Camilo drogándose o sea ay, ay, ay ya, ay ya, pues a eso vamos o sea o hermano tiene resto de coca en tu bigote con eso es a su gel pues es a su gel para estar durazno no, pero por ejemplo eso iba porque por ejemplo en mi caso cuando yo he sido tipo criado y tal siempre es no, nadie que lo sepa ¿no? o no, tipo nadie tiene que saber que estás borracho y tal entonces ¿por qué? porque a veces tipo haces huevadas y la cagas mal entonces yo a la cago igual borrachoso y más que todo por eso o sea pero en el caso mío con Jack en el caso siempre he estado así o sea en las tocadas ¿drogado? ¿borracho? no, borracho nunca o sea no me gusta pero tipo lanzado o fumar pucho es como que normal y por ese lado es el tema de los personajes ya que o sea el hecho de ya tener una vista pública con tu user y tal estás más abierto a que la gente de por sí mediatice cualquier cosa que hagas por ejemplo hace ratito cuando yo estaba jugando normal tú me has hecho un story entonces es como que esa parte de la vida de por sí iba a quedar en la nada pero alguien lo mediatizó y o sea alguien ya lo grabó y está subido en un story que va a quedar ahí hasta siempre porque tal yo lo voy a retweetar bueno yo lo voy a resumir entonces la idea con el tipo las publicaciones en redes sociales influyen tanto en nuestra vida como en la vida artística o en la vida creativa ustedes tipo ¿cómo así? tipo no sé yo te vine a decir ¿cómo así por dos? la mediatización no sé hermano por ejemplo no, no, no estoy endeñada pero tipo lo que tú haces va hacia la mediatización tú subes quieres que se comparta que se difunda bla 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 pero incluso el contenido puede influirte a ti o sea ese contenido que la gente pueda hacer a través de ti o lo que tú puedas consumir puede influir en lo que tú creas sí definitivamente ¿es lo que consumes? sí o sea si ya te creas un personaje por ejemplo ¿no? de lo que sea yo tengo este personaje un personaje para cada cosa yo no puedo poner a la Aiden feliz porque no sería Aiden para eso tengo la Beachley mi Twitter por ejemplo ya está yendo para que en un futuro sea netamente un contenido explícito sexual por eso me borré todos los tweets que tenía antes los he borrado como para que se centre en eso TikTok también o sea lo voy a conectar con Twitter porque de ahí voy a jalar la gente porque siempre te piden de TikTok tu Twitter para que vean tus obscenidades y cosas así entonces cada cosita te y no puedo colocar por ejemplo bailes en TikTok porque no es ya el público que me ve no puedo hacer otra cosa que no sea relacionada a cosas que no sean sexuales dentro de TikTok porque ya mi público es ese entonces sí me veo como que cada cosita para 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 quienes con cada red entonces sí o sea al menos en eso sí hay por ejemplo o sea cada persona transmite lo que quiere transmitir de sus historias de todas formas no lo define tal cual porque o sea si tú lo conoces o conoces a la persona que está transmitiendo o está subiendo un historio o sube una foto que se yo puede que lo veas en una circunstancia distinta pero sabes que en realidad no es tan tan así por ejemplo siempre ha habido antes ha habido mucho tabú cuando la gente sube historias o estados fumando amigos verdes amigos verdes este pero ahora como que se ha vuelto normal y piola incluso hay una cuenta que me vacila bastante que se llama Lucho fuma mucho ya y o sea el tipo sube tips pues de cómo fumar cómo tratar tus plantas este cómo hacer que tu consumo sea mejor aparte que el tipo pero siempre fuma wax nada más a la mierda pero o sea te muestra cosas caras es como para que inviertas no te compres tu pasta de mierda o sea que tienes contra la pasta es otra perspectiva o sea ya no es simplemente es alguien que fuma ya sino es un concepto no creo que está en todo no también hay y lo curioso es por ejemplo que en ciertas en ciertas cuentas muchos suben en su feed lo que hacen pero en sus historias suben su vida claro hay como un divorcio en eso tú revisas y en realidad hay cosas de su trabajo pero tú revisas sus historias y es lo que hace él o cómo hace ese trabajo lifestyle y eso también es como que un toque interesante porque conoces la obra o el arte de este personaje pero también conoces un poquito de su vida de lo que hace dónde está qué está haciendo si tiene fotos con su familia o si es solitario no sé no ay sí chambazo no qué estrés qué estrés existe existe un límite entre el personaje como tal y tú tu vida natural tipo por ejemplo los BTS que todo el día todo el día pueden transmitir sus fans están ahí pendientes de cualquier cosa que suban tienen transmisiones en vivo donde cada uno tiene sus personajes ¿existe ese límite? ¿cómo sabes eso? no sé hermana no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero no sé es que yo tendría que estar en esa situación para saber cómo se lograría manejar aquí son full paja mentales es como que a ver o sea porque yo digo a mí me encanta siempre me hubiera encantado que yo te voy a un reality desde que amanezco hasta que anochece porque mi vida es un drama te juro que me pasan cada huevada hermana si le diría lo que hice el 31 ese es el podcast de medianoche todavía ese es el after ese es el after y yo digo ahí debería haber una cámara porque después y no, no hay o hay momentos incluso ¿no? que alguien dice ¿por qué nadie está grabando esta huevada? sí o no literal o tienen que hacer una obra de Harry Potter ahí en mis siete libros desde lo hasta el momento mis veintisiete años un libro por año veintiuno ajá sí la precuela son los veinte los años veinte los locos años veinte la precuela la precuela la precuela pero miren pero personas si me gustaría que transmitieran no sé hasta qué punto también ¿no? ajá ese tema y también que o sea si es que te transmiten en vivo que te va la gente a criticar aunque si igual la gente te critica así no estés en vivo Jorge Luis deja de lanzar por favor este editor está drogado oye pero ¿y ustedes cómo se drogan? solo son acompañados puta madre y la perra seguía y seguía oye pero en el caso de BTS yo considero que o sea ahorita le whatsappeo más que personas son son un producto netamente entonces como que directamente se ven obligados a hacer eso ¿no? pero acaso no todos somos un producto también pero es como que tienen que hacerlo porque hay una hay una masa de personas atrás pidiendo quiero verlos qué están haciendo cómo se comportan después estás a pagar y pagar también ahora mira por ejemplo voy viendo un toque al tema nuestro editor está drogado amo amo está rojo nuestro editor full orgías en el milagro ¿qué? ¿dónde dicen eso? oye la lechuga o sea no era la lechuga hace tiempo que no lo veíamos por acá ¿es hombre o mujer la lechuga? es hombre pregúntele a él bueno ¿eres hombre o mujer? o no binarie o no binarie joven la lechuga ¿nos hemos visto alguna vez? sí ¿no? sí sí la facilidad de las redes sí me encanta que justo seguidores 420 me estará diciendo algo hoy sí hoy un sorteo por los 420 seguidores es joven la lechuga este ¿él es la lechuga? no 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 la lechuga es el primero es el acá ah ok sí ya bueno lo que dices es que a eso iba mi pregunta ¿dónde o cómo estableces el límite? tipo porque ¿cómo le haces entender a la gente que lo que estás mostrando o lo que existe dentro de las redes no es el verdadero tú porque por ejemplo pongámoslo así ahorita estamos haciendo esta transmisión y bla 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 y en un momento vamos a regresar a casa y podemos hacer una story dicho que voy a estar llorando hermano que he dicho cómo voy a estar entonces ahorita estoy deprimido estoy hasta el culo es que puta la depresión no tiene cara acá yo estoy hasta el culo hermano claro y por eso iba ahorita se quiebra no castillo es propio del podcast el podcast se va a volver turbio sí sí voy por ese lado porque por ejemplo en ellos no hay forma de establecer un límite en los BTS no hay límite porque si es que establecen un límite tipo la gente tal vez por ejemplo uno de ellos consigue a flaca su fanaticada la baja obvio o ponte uno de ellos se droga su fanaticada baja también va a bajar o sea están tan 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 pero no se notaría que se drogan o qué mucho pero en el caso de ellos por ejemplo tienen muchas cosas en el medio tienen un montón de cosas en el medio muchas cosas en las cuales tipo la mediatez la y la difusión de todas sus obras está siempre pendiente a cómo son ellos no sé ustedes o sea cuando dices límite por ejemplo límite aquí lo ponemos nosotros o sea tú también pones un límite de lo que trabajas a publicar transmitir no no pero de alguna otra forma sabes que si lo tienes ay obvio claro entonces en realidad los límites no los tengo yo sino instagram porque si no por mi fueras yo también esas son las reglas de la sección que tiene cada vez otra cosa sabrás otras reglas esa es otra cosa pero creo que el límite es como que hay cosas que tú o uno quiere transmitir en redes y hay otras que no o sea que te las guardas tal vez para ti claro obvio hay una parte de mí que ya es netamente íntimo exacto es netamente íntimo por ejemplo yo estoy bien seguro de que si en un momento tengo pareja sea hombre o mujer como o los dos o los dos por el amor hermano sabrás sabrás este jamás voy a publicar eso no 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 hasta después de ya cuando tengo el testamento en la mano y el anillo si o sea esas cosas no me gustaría algo que no tendría que pensarlo mucho 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 como para decir mediatizar ajá si no 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 ala que cosas tú no no publicarías tipo eso es el límite si si que no publicaría mira por ejemplo yo considero que hay muchos aspectos de mi vida que son para mí nada más como que el estar con alguien ah ya el beber con amigos ah no eso si eso si lo sugo o sea te lo juro que si yo estoy reunido con alguien por lo general no cojo el teléfono o excepto de que alguien me esté llamando o estoy esperando a otra persona o sé que tengo que hacer después y tengo que revisar un mensaje si no me pincha el celular porque o ya sucede una anécdota muy graciosa es como que puta madre esta huevada si tiene que ser grabada entonces ahí si pero por lo general no no lo haría porque o sea me gusta disfrutar mucho el tiempo que tengo yo y también con las personas con las que comparto o sea para mí o sea no sería un límite simplemente no lo transmitiría porque ah claro mientras estamos todos así como que no sé no va conmigo al menos no o sea igual stories y todo eso o sea yo si lo haría pero no yo solito sino si tuviera mi equipo así de marketing como que ahora grábenme por favor claro ahora por ejemplo si alguien en el grupo dice hoy una foto una foto para el instagram o por el story ya o sea yo me presto yo odio las fotos y lo comparto las detesto las detesto las fotos pero por mi cuenta o por mi mano no lo haría por su mano por su mano este dice dice la lechuga señora por favor asfixión asfixión no es por ejemplo como tú dices ese es el límite también tipo va con el el otro o sea siempre va con el otro porque el otro es tipo tus amigos o la persona con la que estás o sea hombre o mujer siempre hay ese límite porque por ejemplo yo he tenido una relación la cual me ha pedido tipo hacer stories con ella o etiquetarle ¿lo has hecho? toxic bull sí sí lo he hecho entonces de por sí red flag red flag literalmente red flag pero esa cosa ya es como ya es como usar tu tu perfil para decir oye dentro también de este mundo virtual si estamos o sea y le dejas en claro a una cierta cantidad de audiencia que de por sí al ganado al ganado a una cierta cantidad de personas que te siguen y le dices oye por si acaso estoy con tal pueda que respetas pueda que no pero ya hay ya hay un tipo un sustento ¿no? ya hay una oficialización oye si es que si es que no pasara eso en realidad las relaciones se han transformado como una especie de premio o sea la gente se exhibe uno al otro porque dice he conseguido algo ya somos un premio ya no somos una relación si no somos un puto premio pero eso es el boss pues la meta ay no que horrible no 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 si no es que o sea yo lo veo ¿quieres hacer una denuncia pública? no para nada yo lo veo vamos a juntar a alguien hoy no para nada si no es que yo lo veo mucho en historias de otras personas y es como o sea está bien pero nosotros aquí que chucha nos importa ¿ves? ¿pero por qué ves esa historia entonces? porque aparecen ¿no lo puedes ver? ¿yo qué voy a saber? acá producción se siente atacada ¿pero yo qué voy a saber? producción se siente un poquito atacada ¿cómo uno sabe? ¿cómo uno sabe qué sube la otra persona si en realidad te aparece la foto del perfil? nada más ¿no te gusta ver a la gente feliz? sí que sea feliz a mí me gusta cuando sufren le digo como que el sufrimiento vende muchachos no hay que negarlo no hay que negarlo acá sí la verdad es que sí el sufrimiento el morbo y las drogas venden siempre así que ya no amigos verdes este nada justo con lo que dices es cierto porque el tema de las redes con por ejemplo Evaluna y este pata ya déjalo por favor no bueno es que el eje principal de este podcast fue hablar de ellos tanto odio le tengo este me envidia ahorita les llamo y digo amiga Valuna oye justo la anterior ves vi un tweet que decía un pata solamente estoy esperando que Camilo se divorcie de Valuna para ver Camilo haciendo deadcore o deadcore deadcore o emo rock lo que sea bien miserro porque o sea viendo como es la carrera de ellos o sea usando e inmediatizando ese tipo de relaciones tipo lo que todavía has dicho hace rato era cierto es tipo la pareja perfecta eso es lo que venden ¿qué es? entonces al vender eso es como ya das un prototipo a la gente tipo yo quiero una relación como Camilo y Valuna para ya no usar el Romero y Julieta o el ETC de todas las cosas el próximo podcast que vamos a tener va a ser acerca del amor en la música así que uy pero la relación de Valuna es muy muy heteronormada no tengo que tener una relación así que horror que asco claro o sea es que ahí va la evolución de la sociedad ante la interpretación del amor frente a la mediatización de la virtualidad ya va un tema mucho más allá por ejemplo ¿cuántos mundos exactamente estamos viviendo constantemente? ¿cuántos mundos? mundos obviamente porque o sea tipo vivimos en acá el mundo normal ¿no? el natural el meta el meta universo claro o sea viene el tema virtual que es todo lo que es acá y luego viene la interacción entre el mundo virtual y nosotros lo que está ocurriendo ahorita o sea lo que está ocurriendo ahorita esta es la ventana hacia las otras personas que no están aquí ajá entonces ese tipo de cosas ya bueno ¿tú subías la foto de tu hijo a redes sociales? espérate ¿qué? ¿cómo? ¿tú subías la foto de tu hijo a redes sociales? puta no mano yo subo del gato o sea si lo subo lo subo como meme no no error no por ejemplo yo siento de que no esa es una parte como que no no al menos no los primeros años de ahí es un vlog así con esas fotos o sea por ejemplo hay fotos eso era Nevaluna y Camilo tiene neopartinidad de negocio mente millonaria piénsalo piénsalo Nevaluna o sea al final la gente o sea el afán de compartir el nuevo disco de panda escrito por Camilo Camilo producido por ellos la necesidad de compartir de dónde viene o sea cuando yo he tratado de entender tipo por qué quiero grabar esto o por qué quiero hacer lo otro yo tuve un tiempo cuando aprendí este tema de grabar audios en que incluso a veces tenía conversaciones con mis patas y a veces ellos decían algo y tipo decían oye debíamos haber grabado esto y entonces yo les mostraba y sí estaba grabándolo o sea llegó un momento en el que grababa mis conversaciones con la gente para extorsionarlo o sea sí sí la verdad por qué y yo luego lo entendí un poco después porque ya tengo una respuesta pero sí sí o sea la idea para mí la respuesta fue el hecho de que a veces yo solo me olvido de las cosas ese era lo también a mí sí me olvido de las cosas entonces al olvidarme de ciertas cosas tipo deseo algo que diga que existió o sea esa tipo de sensación que te creas en tu cabeza que dice oye eso va a perdurar hasta el infinito la memoria va a ser no sé es infinito me has hecho me has hecho acordar ay qué lindo es que sí es cierto ya percibe o sea sí me has hecho acordar que en el colegio mi último año del colegio ¿qué edad tienes tú? 26 apelame joven bueno no sé no sé lo suficientes lo suficientes antes de antes de por ese entonces no no estaban los smartphones ¿no? pero había momentos muy graciosos y yo me acuerdo y siempre lo sacamos este cada vez que me reúno con mis causas porque fue un acontecimiento muy muy de puta madre muy de risa que estábamos tomando en la azotea de un amigo en ese momento y yo me acuerdo que cuando ya estábamos borrachísimos mi pata sacó su celular que era de ese entonces pues este unos que tenían la pantalla así o que tenían teclas ya ¿no? y grabamos grabamos este ese audio de cómo estaban hablando con juez y media hablando así hasta el culo todo borracho y esa vaina perduró por varios años ahorita ya se ha perdido ese audio ¿no? pero ay qué pena perduró perduró y cada vez que nos reuníamos cuando regresábamos a Boraz porque yo terminé la secundaria y lo escuchábamos y eran ay ¿en qué estábamos? que cae de risa ¿no? y puta o sea menos mal que se grabó en ese momento no recuerdo a quién se le ocurrió pero fue como que ay hay que grabar esta pendejada y vea y salió ¿no? pero ya ese audio sí está perdido pero todo sigue en la cabeza ¿no? en recuerdo pero fue de puta madre yo no me acuerdo yo no recuerdo de nada no sé Mana es parte B Es parte de hacerle la noche, como para que la gente vaya descansando, diga estos pastrulos de nuevo están hablando por nada. Ana dice, la witte es olvidar las cosas. Espera, ¿quién eres? Sí, justo para ello había hablado un poco acerca de... Señora, ¿qué hace? ¡Lanza, lanza, lanza! Yo pensé que estaba haciendo como metiendo dedo a la cámara. Todo me recuerda a él. Etiquétalo, etiquétalo. Este tema, con lo que dices acerca de los audios que perduran en el tiempo, es algo que también creo que se había querido hacer en Tesla, lo de Elon Musk, con el chip para intercambiar pensamientos y todo eso. Neuralink. Ahí está, Neuralink. O sea, que de por sí, yo creo que es algo parte de nuestra sociedad. Porque nosotros hablamos de memoria, pero en las redes es inmediatez. Es algo que ocurre y ya no va a volver. Por eso es tan popular los stories, pues. Sí, es cierto. Con el tema de los stories, yo tengo algo como que de miedo. Porque, por ejemplo, ¿no? En Whatsapp tengo una cierta cantidad de stories que usualmente subo. Que es el día a día, uno a uno. Tipo, oh, mira, pasó esto. Oh, puta, qué gracioso. Pero cuando llega un punto, voy a Instagram porque es un poco más mediático y tal. Y es como si tú seleccionaras qué información puede tener la gente a mi alrededor. Y nunca se han grabado así y luego pasó algo como un carro, un perro. No sé, una guada de puta madre. Lo tuviese que grabar de nuevo para la historia. Pero no sé, varias veces, como cinco o seis veces. La verdad es que no. Sí, yo sí, por ejemplo. Sí. Sobre todo porque, por ejemplo, me veo y digo, puta, no sé, salgo cachetonazo. No sé, de una guada y lo grabo. Lo grabas varias veces. Ah, yo lo borro, no. Claro, claro. Lo vuelvo a hacer. No, ni lo vuelvo a hacer. No, ni lo vuelvo a hacer. Es como que ya fue. Ya fue, ya fue la vida. O sea. Me da pereza. Soy una persona muy así perezosa. O sea, como que no. Lo que salga nada más. Ah, man, ya. No, yo sí soy los... Me da pereza a todos. Porque... Sí, yo sí soy así. Porque, o sea, es algo que quieres mostrar y si es que quieres mostrarlo, tipo, tiene que gustarte a ti, ¿no? Si no, ¿para qué lo vas a subir? Exacto. Tiene que gustarte a ti. No, nada. En mi caso, no, ah. Yo subo cosas, yo tengo como la regla de que así sales hasta el culo, sal. Anda. Nada. Porque eso es parte de... O sea, mi chip es muéstrate tal y cual eres. No siempre vas a estar en tu mejor posición o maquillado o en el ángulo correcto, con la iluminación correcta, pues. Entonces, muestra tal y cual eres, pues. Ponte tu filtro y ya está. Ponte tu filtro. Ponte tu filtro y a la mierda. Ponte tu filtro y a la mierda. Hay como estijarcitos en la cara para bajarle. Porque a veces, yo por ejemplo, estas cejas no son mías. Entonces, en mi Instagram a veces no salgo sin las cejas y toda la vaina. Y a veces estoy así con la papá y me digo hasta la mierda. Desde abajo, sí. Ajá, como que no. Y luego digo, es que es parte de... y también creo que es como le muestras al mundo esa parte real de las personas. Lo que sí, mi cuerpo no. Ajá. Ah, bueno. Bueno. Parte también de un concepto muy superficial, ¿no? O sea, las redes sociales, quieren o no... Es que hay personas que sí son, pues, ¿no? No, pero, quieras o no, las redes sociales sacan el lado más superficial. Sí, 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 sí. Yo al menos procuro no ser tan superficial en ese aspecto, ¿no? Trato de sí mostrarme tal cual soy. Estoy llorando, riendo, lo que sea. Uy, ese filtro feazo que lo has puesto. Este... Este va, tipo, ya para terminar. ¿Ustedes han escuchado acerca de Meta? De... Metafetamina? Metafetamina. Yo iba a decir lo mismo. De Tamare. No, de Facebook. De Heisenberg. De Zuckerberg. Eh... ¿Han escuchado? ¿No leas? ¿Sí leas? ¿Tú has escuchado? Sí, más o menos, este... Leí su post gigante y le dijo unas clases de resumen, por favor Zuckerberg, gracias. Mucho texto, ¿no? Mucho texto. O sea, lanzo un video de una hora y media, creo, explicando toda la huevada, ¿no? Sí. Muy bien. No. No. La primera parte. Pero básicamente es como que un... Va a crear un Digimundo. ¡Eh! Sí. Va a ser un Digimundo. Digimundo. Va a ser un Digimundo. Alucina. Y yo digo, estoy para ahí. Es Sims con un VR. Sims combinado con Pokémon GO. Alucina. Es un Pokémon GO. Con realidad, este, aumentada. Sí, sí, sí. Pucha, o sea, por ejemplo, con ese tema de meta, para mí hay dos cuestiones que son parte de, tipo, la ciencia ficción distópica, ¿no? Bueno, por ejemplo, ponte que hay un virus, pues, o un hacker ahí. O sea, al toque ya tiene todo de ti. Y el tema este con dar tus datos de por sí. Cuando la gente tiene miedo de que la vacuna tenga un chip, o sea, y no se acuerda que tiene un puto celular. O sea, de por sí hay cosas que nos superan, pero el caso de meta lleva más allá de cualquier predicción. Porque, ¿ya tu personaje eres tú o no eres tú? Ahí sería, ahí brindaría la pregunta. El personaje meta, ¿serían ustedes o no serían ustedes? Y cómo serían también las leyes dentro de su universo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, si tu personaje muere, también mueres en la vida real. Eso es lo que dijo él. Creo que dijo él. ¿También muere? Creo que sí, muere contigo. What the fuck, Black Mirror. Oh, my God. Yo quiero. O sea, me aterra, pero a la vez me gusta. Muerte por desnudo. Muerte por desnudo. Por ejemplo, en caso de meta, yo creo que una de las reglas es que no puedes estar desnudo. O sea, tu personaje no podría estar desnudo. Creo. 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 Probemos. Sería cuestión de utilizar este nuevo formato, ¿no? Este nuevo universo que ha creado Zuckerberg con todo su equipo o cuántos niños en Islandia habrá explotado. Pero, este... Sería probarlo, ¿no? Sabía, para ver... Igual, la gente siempre van a desafiar todo, ¿no? O sea, hay páginas de memes que son tan brutales y bizarras y le importan un pito las condiciones que hay y se los han bajado un montón de veces. Y ahí están. Y vuelven y siguen y siguen y siguen. Creo que lo mismo va a pasar. Caneadas truques, dices tú. Ya, ya, ya. Hay una página también, me voy en Yara también, me voy en Yara 1, 2, 3, 4, 5. Ya va por el sexto y ya. Sí, pues. Sí, o sea... Pero hoy se pasa de fríos también, pero de puta madre. Sí, es que ahí viene el tema. La creación de contenido no tiene límites, pues. No, pues. O sea, los únicos límites son las plataformas que almacenan el contenido. Y en el caso, por ejemplo, de Meta, a mí me parece una de las cosas más bravazas para poner toda la leña al fuego acerca de las distopías. O sea, el futuro es hoy. Puta, si un ya abrió de las puertas, ya. Sí, o sea. Ya la abrió. Ahí está, ahí está. Fue de perro. Y es algo de Halloween del año pasado que habíamos hablado. Que era el tema, o sea, mi miedo era ese. O sea, el... Sí, o sea, la pegada es esa. O sea, por ejemplo, si es que la vida es un juego de sims, ¿cómo lo describirías? El hecho de ser un sim. ¿Sabes? Un tope. Este, hace un par de días había visto un meme que hablaba de eso. Que decía, este, yo, o sea, así como empieza yo y hay un pata que está así. Yo cuando me doy cuenta que en realidad soy un NPG dentro de un videojuego. Ah, puta. Ah, la mierda. Sí. Y es como que... Oh, es malo. Puta, viene a reírme, no a pensar. Ya, pues, o sea... ¿Quién me controla? Ustedes, ustedes... Somos el sueño de alguien aburrido. Ay, qué feo sueño. Hay una teoría llamada la teoría del basilisco. No te vale. Ay, me permite. Hay una teoría, no sé cuál es el nombre científico en sí, pero es la teoría del basilisco. Ah, es una paradoja. Es la paradoja del basilisco. Que, o sea, tú creas un mundo y dentro de ese mundo creas a la gente de ese mundo y le das la oportunidad de que esa gente, tipo, haga lo que quiera dentro de ese mundo. Y cuando ya lo dejas, cada uno de ellos va a tener la conciencia del mundo que tú has creado. Como el episodio de Rick and Morty. Algo así. Que dicen que Rick hizo de su batería, para que recargaran su batería de carro, un mundo, un universo que hacía energía. Y ellos mismos, o sea, se metió al mundo y ellos mismos habían hecho su mundo para crear energía para también otra vaina. Y era un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo. Claro, algo así. Esa es la teoría del basilisco. Y eso también se ve en hombres de negro, ¿no? En el collar del gato. Ah, un universo dentro. Y nuestro universo estaba siendo utilizado por canicas por otros entes. O sea, la paradoja del basilisco, ahora que lo mencionas, es en realidad el hecho de la inteligencia artificial vivir dentro de, o sea, buscan la manera de que dentro del universo la gente cree otra inteligencia artificial para que ésta cree otro universo y así. Y aquellos que se resisten porque entran en conciencia que en realidad son parte de, ¿cómo se dice? Son parte del sistema. Ajá, y dicen, no, o sea, nosotros somos una invención de algo, no le demos la puerta a eso. Entonces, supuestamente, esta ente o esta inteligencia artificial hace que a ti te vaya mal en la vida. En serio. De eso habla la paradoja. Puta, es bien conspiranoica esa vaina, pero de ahí que sea cierto, no sé. O sea, la idea es que te elimine, no exactamente porque digas que estás dentro de un universo creado, sino exactamente va por el lado de que según su concepción, o sea, uno crea la inteligencia artificial con tres prioridades. Tipo, tienes que ayudar al ser humano, la existencia humana está sobre la tuya, y la tercera es servir absolutamente en todo. Las tres leyes decimos. Ya, las tres leyes decimos. Y es lo caso, porque así, veámonos. Para acabar esto, es que él, bueno, se propone un inicio. ¿Qué producción? Ahí dicen, no cierran el C, no cierran el C. Ya, la vaina es que tipo las redes sociales va por ese lado, porque al nutrir tanto el internet de todas las cosas que nosotros hemos hecho, y al tener... Ya, apárate, ya, oye, ya, 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 quiero terminar, ya. Ya, ya, quiero terminar, bueno, ya. Esto será para la próxima, este... Pero termina tu idea. Ah, ya, la idea era... ¿Quieres tener un Digimon o no quieres tener un Digimon? Yo sí quiero ser un Digimon. Quiero ser Agumon. Este... Sí, ¿ustedes qué Digimon quisieran ser? Angimon. ¿Angimon? ¿Sí? ¡Eche! Yo quisiera ser el malo. ¿Cuál malo? Devilmon. Devilmon era el vampiro. No, a mí me gustaba Sasquale, el deprimido ese que se hacía así, que sale el último, el boss final del Digimon 1, que era como que estaba en un cubito medio raro, y que les quitó los Digivice a los niños elegidos, y se hizo así como que... No me acuerdo. No me acuerdo. Era un ente negro. Sí, un ente negro, yo quisiera ser así. Qué paja. ¿Tú? No sé, la verdad, me gustaban todos. Por dos. Por dos. La última pregunta que quiero hacer para cerrar. Y la perra seguís. El personaje que crean, o sea, que ustedes creen, tienen que parecerse a ustedes, o bajo qué criterio crean un personaje. Uh. 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 En realidad es un alter ego. Sí, ¿no? Como lo hace cualquier persona, por ejemplo, dentro del arte, ¿no? Escritores, pintores, se crean un alter ego. O lo que... Puta, eso me hizo acordar a la... a la intro de... de la naranja mecánica, ¿no? De... de Anthony Burgess, dije, creamos personajes que hagan lo que nosotros no podemos hacer en la vida real. Sí, sí, sí. Ah, esa vaina fue como que... ¿Solo tendría uno? O sea, ¿tú eliges según tú o según qué? No sé, hermana. Ay, son las once, no me has pensado. Acá creo que está bien, está bien, está bien, está de paso. Ya voy a aceptar, por favor. Espérate, creo que el joven Jorge Luis quiere mostrarnos algo. No, no quiero mostrarnos nada, solo quiero que acabe. Ya, bueno, bueno, bueno. Ya está. Ya vamos acabando, vamos acabando. Ha sido un podcast muy interesante, la verdad. Gracias, Andrés, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes, hermanas. Gracias a todos ustedes, chicos, que han estado 8 horas de entrevistas sin huevas. Un saludo a Morgana, La Lechuga, Fotografía. A todos los que siguen conectados. Antonio y Fátima García, 8. En Facebook. Y Víctor Verbo. En Facebook, ¿están algunos? Sí, está Manuel, está Diego, Ernesto Vigo, Opinionas. Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás Diego? Gracias, gracias. Yo creo que hay dos personas, pero no sé. Sí, pero... Yo creo que hay dos personas, pero no sé si hay quien te hablo. Gracias. ¿Dónde el after? Ah, este... En la casa de Harold. En la casa de Harold. En la casa de Harold. Big way. Dale. Este, nada, muchas gracias a todos los chicos que han estado aquí. Gracias a Jorge Luis por habernos ayudado, por haber puesto todas las cosas aquí. La siguiente vez, ¿dónde es? Ah, la siguiente vez. Carabajo Estudios. Carabajo Estudios. Desde que... Desde los demos. Ahí sí vamos a estar como Elon Musk, ya. Sí, sí. Ahí sí se puede, ¿no? Ahí sí se puede. Ya. Va, va, va. Bajo la... Señora, por favor, cálmese. Ya, boludo. Y eso. Este, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por... Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Andrés. ¡Bravo! Ha sido excelente, ha sido excelente. Excelente. Muchas gracias. Con nosotros... Con una canción... ¡Oye! Con nosotros será el otro jueves. Más temprano, espero. Más temprano, nos cuídense mucho. Chao, chao, gente. No, a nadie. No, 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 no. No, 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 no.